...se crea con un objetivo, que es tratar de echar una mano a familias que pasan un momento complicado para que puedan tener un alivio en esa factura de la luz, en esa factura de la calefacción. ¿Cuál es el problema? Pues el problema ha estado en que hay una serie de políticos del Partido Popular que se pasan precisamente el día criticando este tipo de ayudas para familias en esa situación concreta de vulnerabilidad y ahora son los primeros que se han aprovechado de esto. Bueno, yo entiendo que habrá mucha gente que haya visto este rostro y haya dicho ¿y este quién es? No me extraña que no lo conozcan. Este es el supuesto candidato, si es que lo tuviera, el Partido Socialista en Madrid, el señor Lobato. No, ustedes no lo conocen, yo lo conozco, yo creo que a veces no se debe conocer ni él mismo porque como están apoyando permanentemente a Mónica García en la Comunidad de Madrid, ellos sabrán. Está en una especie de suicidio organizado, programado, hay a cada uno. Ahora, lo que está diciendo es el punto de vista del Partido Socialista y según el Partido Socialista en España, la gente de capa media, media alta o alta es decir, la gente que más se ha esforzado por salir a flote la gente que muchísimas veces trabaja más que los demás y lo digo así porque así lo siento y lo siento muchísimo yo estoy ya de esta historia de, como has conseguido más que los demás tienes que ir poco menos que arrastrándote por el suelo y pidiendo perdón pues no es así, no es así. Es decir, la gente que trabajamos más que los demás que nos esforzamos más, que nos forzamos más que nos dedicamos más, que sacamos tiempo para todo que ganamos más con muchísimo orgullo y después de eso va un gobierno como el del señor Lobato por lo único que le van a conocer porque su gobierno se dedica al saqueo fiscal nos elevan durante este mandato antes era 54 veces, 54 subidas de impuestos ya tenemos la 55 porque además, por cierto, la última que es una subida de cotizaciones sociales ya con esta van 18 es triple te suben la base te suben una supuesta un mecanismo que había intergeneracional y te crean uno por solidaridad tres en uno oye, debe ser como el producto este mágico bueno, pues tres en uno de saqueo fiscal vale, pues en España resulta que si consigues superar la media que en otros sitios dicen hombre, pues muchísimas gracias porque usted está pagando mucho más de lo que le corresponde para que haya sanidad educación, carreteras no, en España por lo visto te tienes que arrastrar por el suelo y aceptar que te insulten pues a mí, se lo digo abiertamente no me da la gana no me da la gana estoy hasta el moño de esta historia y lo digo literalmente los que trabajamos más o conseguimos más encima pagamos muchísimo más esto de la progresividad fiscal significa que por ejemplo les pongo la comparativa cuando tú te ibas a cenar con un grupo de amigos pagaba todo el mundo lo mismo ¿verdad? pues no la progresividad fiscal significa que uno de ellos aunque coma los mismos platos va a pagar más y lo aceptamos la gente que estamos por encima de la media lo aceptamos pero lo que no vamos a aceptar o yo en primera persona no pienso aceptar nunca es que encima se me insulte no, lo siento muchísimo si hemos trabajado más si hemos tenido más suerte lo que sea y estamos contribuyendo más lo mínimo lo mínimo sería un reconocimiento y hasta un agradecimiento pues en España no en España estamos en el bombardeo absoluto al esfuerzo consigues más eres un maldito rico eres un malvado especulador eres lo peor pues a mí no me da la gana aceptarlo señor Robato señores del PSOE bueno ya lo de Mónica García que luego van y le descubren que ella está llevándose ese bono miren ese bono tiene dos vertientes tiene una vertiente efectivamente para la gente que no tiene dinero y tiene una vertiente para las familias numerosas como la mía y de nuevo me vuelvo a sentir absolutamente orgulloso y el que espere que yo le pida perdón que espere sentado es decir aporto más que los demás trabajo más que los demás sí trabajo mucho más que los demás consigo más estoy muy orgulloso y tengo una familia numerosa y estoy todavía más orgulloso y sí cojo todas las ayudas que haya familia numerosa porque pago muchísimo más que todos los demás y cuando un gobierno después de subirme 55 veces los impuestos encima tiene la cara dura de decirme que siendo familia numerosa es decir estando educando preparando formando a gente que va a contribuir a sostener la ruina que ellos han generado del sistema de seguridad social porque las cotizaciones que sepa todo el mundo las cotizaciones que cada uno estamos pagando se las están fundiendo ya las generaciones previas es decir nosotros pagamos para los que están ahora cobrando y cuando lleguemos nosotros no tenemos nada porque estos gobiernos han decidido generarle una deuda a la seguridad social de 106.000 millones de euros por lo tanto yo estoy pagando y estoy formando a gente que va a pagar las pensiones de otros y lo sé y claro que sí cojo las ayudas a familia numerosa ¿saben por qué? porque me las he ganado y las he pagado multiplicadas por 5 veces y se llama ayuda a familias numerosas porque no es una ayuda ligada a renta a partir de ahí que la coge Mónica García enhorabuena si va a ser lo único que yo no le critique le critico sus mentiras le critico su cinismo le critico haber estado lanzando mensajes que parecían teledirigidos para que hubiera sabotaje en el Zendal le critico por supuesto lanzar una huelga que se han dedicado a bloquearle el sistema sanitario todo eso se lo critico ¿criticarle porque coja una ayuda? no ahora aceptar que ella en una mentira absoluta esté ocultando lo suyo y ataque a otras personas aceptar que el señor Lobato que representa un partido que me ha subido los impuestos solamente en este mandato 55 veces venga a decirme que siendo familia numerosa no puedo utilizar una ayuda a la familia numerosa mire señor mío primero hágase reconocer que va a ser toda una novedad segundo consiga que su partido le defienda a usted en vez de defender como candidata a Mónica García y luego apréndase la legislación fiscal y apréndase la legislación de ayudas en España una persona de clase media está pagando en estos momentos si sumamos impuestos directos más indirectos impuestos autonómicos impuestos locales impuestos nacionales está pagando el 50-55% se lo traduzco de dos horas trabajadas una para el fisco cuando estás por encima de la media llegas al 65-70 que yo después de estar pagando 65 de cada 100 euros que gano o 70 de cada 100 euros que no puedo coger una ayuda a familia numerosa siendo familia numerosa miren de verdad hay debates un poquito más serios de esto con lo que me quedo es simple y llanamente porque ha vuelto a meter la pata a Mónica García pero señores del PSOE dejen ya de lanzar determinadas olas populistas estoy literalmente hasta el moño de esta historia en España nos empezaría a convenir mucho empezar a reconocer a la gente que trabaja más que obtiene más a las empresas que vienen a crear empleo porque si no te acaba pasando lo de los ferroviales y claro claro que se marchan porque aquí no hay quien se quede con este ámbito con este ambiente y con esta forma de no entender qué es lo que genera riqueza y por cierto empiecen ya a bajar impuestos señores políticos y dejen ya de tomarnos el pelo empezamos